Bueno, y en la víspera del santo patrón de San Bernabé, nos visita aquí a la caseta de M95 Televisión, David Corbacho. Bueno, un empresario que ha sabido mantener el legado de sus padres, tanto como sus hermanos, sus hermanos, y que lo han hecho genial. Trabajando mucho, cómo se consigue las cosas, ahora me lo explicaré, porque en la casa dejamos ya un referente, yo creo que todo el mundo conoce, conoce vuestro establecimiento. Muy buenos días, David Corbacho, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos encantados de que hayas venido, muchas gracias en primer lugar, por haber un poquito dejado un poquito el cuartel, y haberte, como es el día de la meremérita, pues también vosotros cada uno estáis en vuestro cuartel, en vuestro trabajo, ¿no? Que habéis tenido mucho trabajo estos días, me imagino. Estos días, la verdad que sí, feria se nota, y hombre, sobre todo el ambiente nuestro, que es el jamón, el queso, el vinito, pues hemos tenido muy buena aceptación en toda esta fecha, vamos. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de cómo nace la Casa del Jamón, porque vosotros sois paisanos míos, de Ronda, y que tenéis también vuestro establecimiento, pero luego ya hace ya muchísimos años ya que estuviste, bueno, pues el pensamiento de estableceros aquí. Cuéntame un poquito cómo fueron esos comienzos y desde cuándo. Pues nosotros nacimos en el año 89, un poco antes, pero vamos, por el tema de licencia de Ronda, en el 89 empezamos la primera tienda en Ronda, donde mi padre ya traía ya de más atrás, traía este afán por el tema del jamón, él siempre se entregó con ellos mucho, en las milicias en Ronda, cuando las milicias, era la academia militar que había allí, y claro, él era el que estaba en la tazca, en la cantina donde preparaba los bocadillos, entonces claro, él preparaba bocadillos a ritmo de, oye, pues una academia militar que en Ronda pues era muy conocida, y aparte de muchos militares que había. Entonces claro, de ahí viene esto. En el año 89 abrimos la primera tienda en Ronda, una tienda pequeñita, unos 60-90 metros, en la cual, pues oye, pues nos ha ido muy bien, empezamos a trabajar con muchos catering, con empresas de fuera también para lonchearle todo el producto y todo, y a partir de ahí, pues arrancamos lo que es la segunda tienda que nos vinimos para Marbella. Llevamos 15 años en Marbella ya, yo creo que por aquí ya nos conocen bastante bien, y hombre, pues una alegría de nosotros de ver abiertos aquí en Marbella y ver abiertos muchos más sitios de la costa. Lo que pasa es que, claro, circunstancias, nos quedamos un poco frenados, ¿no? Pero que es normal que también éramos de familia, estaba mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre y yo, es decir, que éramos cinco, y tampoco no queríamos hacer un tipo franquilla, sino que fuera una tienda regida por nosotros, ¿no? Pero bueno, para el día de hoy abrimos una tercera más en Ronda, y luego ya pues cerramos la antigua, y hoy por hoy hemos abierto el buque Insignia, que tú has estado por allí, ¿la conoces bien? O sea, tienda con 800 metros, donde tenemos el museo, tenemos la sala de cata, tenemos la cafetería, la sala de loncheado, es decir, que está muy preparada para lo que es todo el ambiente del cerdo, ¿no? En Ronda hay muchos museos, y cuando digo, pues, y no conocéis el Museo del Jamón, pues eso hay que conocerlo, porque ahí está la familia Corbacho, que tenéis realmente un museo, y es verdad que nosotros damos fe de ello, y está colgado abajo, tú, para que lo veas todo lo que quieras, pero mejor ir allí y verlo en persona. Hombre, la verdad que sí, el museo es el museo tradicional de la matanza, es decir, como se mataba antiguamente en la serranía de Ronda, porque claro, Marbella también se mataba antiguamente, pero era más el tema del pescado más que otra cosa, ¿no? Entonces, la serranía de Ronda siempre ha vivido los embutidos del cerdo que criaban en las casas, en los cortijos, ¿no? Entonces, claro, pues esta matanza la tenemos reflejada toda allí en la tienda, en un pequeño museo que es gratuito, no cobramos por verlo ni nada, al contrario, se puede entrar cuando se quiera, lo puede visitar el que quiera, y la verdad que esto es muy curioso, porque incluso clientes nuestros que han cogido y nos han donado piezas como máquinas antiguas de fábricas que había allí en Ronda, y todas esas cosas, para que vayamos poniéndolas allí como exposición, ¿no? Y creo que es lo bonito. Y está muy bien, porque cuando llega una familia con los hijos, que les sepa explicar de dónde viene todo, de cómo proviene, y cuando ve la pata corta de jamón, que vea, pues, cómo es todo, ¿no? Y los chorizos, los embutidos, todo eso, porque va a llegar un momento que los niños no van a saber ni de dónde viene el papel, porque es tanto de aguamba. Hoy en día, es verdad que la juventud estaban perdiendo mucho la noción de lo que antiguamente hacía la generación mía, por lo menos todavía, pues hemos conocido, yo he llegado a ventear, es decir, yo he estado en el campo, he hecho venteo, he trillado, es decir, hay gente que me dice, oye, pero yo he levantado por la mañana, 5 de la mañana, coge garbanzo, y eso dice la gente, pero tú, ¿qué edad tienes? Yo digo, yo tengo 40 años, pues, he 45 años, y, oye, pues, sorprende, he venteado, cuando el garbanzo ya está seco, se cogía la vaina y se echaba al aire para ventearlo, para quedarse con el grano, ¿no? Todo eso lo hemos hecho en el campo. Y, oye, la verdad, lo bueno es que, oye, pues, estas experiencias que hoy en día los niños tienen, como yo digo, tienen todavía más capacidad para poder incluso sacar lo antiguo y todo a través de las máquinas de hoy, y Google y todo esto, más que nosotros teníamos en nuestra época. Pero, bueno, oye, poquito a poco yo creo que la generación que está en vía aprenderá por algún lado de algo, seguro, vamos, si no, vamos perdidos. También quiero felicitaros por vuestro certamen de cortadores de jamones, porque la verdad es que cada vez se están saliendo más certamen, pero vosotros sois los pioneros, y está muy bien que hoy día conozcamos lo que es un buen corte de jamón, porque estamos hablando de un producto ibérico, de un buen producto, realmente no sabe lo mismo un jamón bien cortado que cuando está el jamón mal cortado o lo compramos ya de estos que venden por ahí. Es muy diferente cuando cortáis esa loncha ahí con su tamaño ideal. Como está cortado hasta aquí, que me ha decorado la mesa, del plato de M95, precioso, pero vamos a hablar un poquito de estos certamen que hacéis con los cortadores de jamones y que hace poco habéis tenido uno, ¿no? En Ronda, hace un par de semanas, hicimos el 17 concurso ya de cortadores de jamón de Ronda. Está ahora mismo entre el segundo y el tercero más premiado de España, así que organización y todo. Claro, estos certámenes, ¿qué se hace? Pues, en verdad, se valoran a ocho cortadores, normalmente son profesionales todos, a excepción de alguno que venga que se le da siempre un poco de virilla para que entre en el concurso, pero si no, son todos profesionales y en ellos se le evalúa todo, desde la limpieza de la mesa, el corte, todo, la vestimenta, todo lo que, el emplatado, todo eso se va evaluando. Y luego, al final del concurso, ya el jurado, que siempre hay 6 o 7 jurados, son los que evalúan, pues, todo este tipo de puntos. Que parecen que no, pero un plato bien cortado, que te llame la atención y todo, no es lo mismo que cortar un jamón y tirarlo, ¿no? Lo mismo te traigo salchichón y chorizo y lomo, y una forma, pues, de decorarlo, ¿no? Parece que no, pero un plato decorado te entra por los ojos. Aunque el producto esté regular o bueno, pues yo creo que también cuando el producto está sin y está bien loncheado, también le entra uno más por el ojo. Entonces, parece que no, pero también ayuda. Si no entra por el ojo, dice, uy, no, no, no lo dejo. Pero, hablando del jamón, del corte, es muy curioso porque a veces no sabemos por qué sabe diferente una loncha a otra loncha, siendo de la misma pata, ¿no? Entonces eso tiene su historia y su cultura y su arte de explicarlo, porque es verdad que cada parte tiene un sabor diferente. ¿Por qué se produce? Bueno, que se produzca esto, aparte de que según qué tipo de jamón estemos consumiendo, estamos hablando de jamón blanco, jamón serrano normal, que tiene una calidad dentro de cabe buena. Hay varios tipos de jamón blanco serrano, según la curación, el sitio de procedencia, etcétera, que son las IPG que hay en España, que son las que regulan que este producto sea de una calidad fuera de lo que el jamón serrano sea diferente, ¿no? Tenemos la IPG de Teruel, está la de Trevele, que son un sitio donde sale el jamón ese. Luego hablamos de jamón ibérico. Jamón ibérico sabemos ya que es el pata negra, que dentro de la pata negra tenemos cuatro variedades. Hoy en día con la norma nueva, incluso se está regulando más todavía eso, ¿no? Tenemos el jamón ibérico de cebo, que es el que tiene el precinto blanco, que normalmente es 50% raza, ¿vale? No hablamos calidad en bellota ni ibérico, es la raza, si es la que se regula, esta normativa nueva es la que regula en ello. Entonces luego tenemos el ibérico cebo de campo, que ahí podemos obtener un 50% o un 75% en raza. Luego pasamos al bellota, que es el precinto rojo, que tenemos el 50%, 75% y casi el 100%, pero normalmente 50% o 75%. Y luego ya el precinto negro, que es el 100%, puro ibérico y bellota. Es un animal que ha estado en el campo y se ha alimentado casi toda su vida, se ha alimentado en el campo y durante la campaña de la bellota, que es desde octubre hasta febrero, se ha alimentado de bellota. ¿Por qué el jamón puede variar un poco en sí, en una misma pieza, el que tenga connotaciones diferentes o sabor diferente? Pues muy fácil. Nada más que el jamón es un producto que se cura con sal y luego curación natural. No se le mete ningún tipo aditivo ni nada artificial. Hombre, hoy en día está esto bastante regulado, para que no se le ponga ningún tipo. ¿Entonces qué pasa? Que el jamón al estar curado en un proceso lento y largo, el jamón va cogiendo esas connotaciones de cuando se va secando esa carne. Le pasa igual que cuando estamos comiendo una tenera con 60 días de maduración, etc. ¿Por qué salen esas carnes mejores? Porque ya tienen una maduración. Ha pasado un proceso. El jamón es igual. Según la zona donde vayamos a comerlo, puede tener un poco de connotaciones diferentes. Si estamos comiéndonos jamón de lo que es, aquí coincide que tenemos incluso aquí dos cortes o tres. Mira, este corte que tenemos aquí ahora mismo, esto es la babilla, perdón, esto es jarrete. Esto es la parte más pegada, que es donde el cerro tiene más movimiento a la pezuña. Esto es jarrete. Además, veis poquito también que tiene un poco más como de beta de nervio. Luego aquí, desde aquí, a lo que ella todo entero, esto es la masa. La masa es la parte ancha del jamón. Pues parece que no, pero tú pruebas esta loncha y pruebas una loncha de aquí. No es que te vaya a hacer una diferencia exagerada, pero vas a notar una pequeña diferencia. Claro, el color también, porque este es más intenso, el sabor te puede dar más intenso, porque hay una zona donde está un poco también más curado, tiene más filtración, veis, que tiene un poquito como más aceite. Y luego, en función al centro, nos vamos del jamón, el jamón se hace como más suave. Vale, entonces la masa puede dar un sabor suave, un poquito así como hablan muchas veces los pollos de cata, como de jamón, como que no. A mí me encanta el jamón, pero ya meterme en cata como los vines y otras cosas, como que no, pero bueno. Siempre se dice que tiene como un sabor a maduro, a frutos secos, ¿no? Eso es lo que las connotaciones que sacan los entendidos con el jamón, ¿no? Entonces, para nosotros que entendemos bien, el jamón que vaya a comer aquí, que vaya a probar luego, o lo voy a dejar aquí para lo que comáis, es un jamón 100% bellota, de la Casa Aljomar, de Guijuelo, y estos jamones, pues están hechos con un proceso lento y largo, de 36 meses. Entonces, claro, 36 meses, 38 meses incluso, es lo que le da ese bouquet al producto. Un bouquet que la verdad, cuando te metes un jamón de esta calidad, te lo metes en boca, ves esa suavidad, es que es totalmente diferente a cuando tú te comes un jamón blanco, ¿no? O serrano, ¿no? Es totalmente una diferencia exagerada. Pero vemos aquí, lo vas a ver de todo modo, y cuando lo probéis ahora, lo que es la parte del jarrete, es más intenso el sabor, es más fuerte, incluso te va a picar un poco más en garganta, fíjate, pero porque es el lado por donde tiene más movimiento el cerdo. Y luego, lo que es la parte de la masa, siempre lo vas a ver más suave, es intenso, pero más suave, apetece más incluso. Y David, ¿qué piensas tú de la gente que le quita la grasita esa tan buena, la blanquita que tiene alrededor, ¿no? Que eso es muchas veces mantequilla, vamos, es buenísimo. Normalmente, y en la tienda, bueno, nuestro cliente intentamos lo máximo de que el jamón lleve lo justo y necesario de su grasa, ¿no? Hombre, hay que quitarle un poco, hay que quitársela, pero normalmente se debe de consumir el jamón con su grasa. ¿Por qué? Porque se puede decir que la parte complementaria, que ese producto tenga ese sabor y todo, esa grasa, que nos metemos un trozo de grasa en la boca, aparte de que se deshace, el sabor no es el tocino que nosotros compramos en la carnicería para hacer un cardo, ¿no? Es que el tocino es totalmente, bueno, tengo cliente allí que lleva y se lo lleva, dice, quiero un poquito de grasa, porque había freído un huevo o no sé qué, y lo que hacen es resfriarlo en la sartén, claro, para que le de ese gusto. Yo había una degustación de que había, y se habían llevado la grasita esa del jamón buena y habían puesto una lonchita y un poquitito de caviar y eso era una delicia, ¿eh? Fíjate que combina con muchas cosas. Sí, hay empresas que se dedican, hay empresas que se dedican hoy en día a laminar lo que es la grasa antes de que coja el añijo que coge, a laminarla para que esa grasa se utilice para este tipo de cosas. Y como hoy en día la cocina está abierta a todo, pues más todavía. Oye, una cosita que quiero también que hablemos, porque me parece muy interesante y yo, bueno, pues empecé a tener otra vez noticias de recuperar ese cerdo, también de la serranía, y que se alimenta de castaña. Y cuando fui a vuestro certamen, fue el año pasado, y estuve entrevistando a este señor que tenía, bueno, pues un cerdo que comen galle, las castañitas, y que están deliciosos también. Hablamos un poquito, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento ya de este tipo de jamón. Lo que pasa es que hoy en día en el mercado no lo tiene nadie ahora mismo, porque ese producto lo gasta todo el Pimpi de Málaga, entonces claro, la exclusividad lo tienen ellos, y a nosotros nos llega nada más que a alguna paleta que otra, porque es lo que podemos más o menos tirar de ellos. Exactamente, porque hoy en día esta familia por lo que tienen vendido todo el producto es cerdo, la carne, todo lo que tienen vendido al Pimpi, entonces es más complicado. Pero bueno, es un producto la verdad muy natural, muy artesano, y la verdad que viendo lo que la serranía de Ronda, una alberga, porque ahí se puede decir que grandes fabricantes de jamones han venido a comprarle a los ganaderos de la serranía a comprarle los cerdos. ¿Por qué? Porque son sitios de montaña, muy abruptos, sitios con dehesas, no son dehesas llanas, sino dehesas con mucha montaña, y lo que pasa, ¿qué pasa? Que el cerdo es un atleta, claro, un atleta, ¿por qué? Porque corre, sube y baja esas sierras como perdigones, vamos, son verdaderos, además de verdad. Mañana de encanto, ¿verdad? Y ahí uno se puede imaginar cualquier historia en Ronda, aunque la tiene propia, y es una maravilla, y todo lo que se cultiva allí, todas las cosas, yo tengo tantos recuerdos de pequeña, de ir tanto con mi familia allí a Ronda, y de mi familia siempre tiraba por la mañana, como Ronda hace frío en invierno, ahí nos faltaba lo que es una hogaza de choricitos en manteca, eso por la mañana era el desayuno, el pan que traían del pueblo, con los choricitos que estinaja, que vosotros tenéis de todo allí en la tienda. choricitos en manteca, el lomo en manteca, la asadura, vamos, eso era, el plato, como yo digo, antiguamente era raro llegar a alguna casa que no te sacaran siempre las cacerolitas estas de barro, que son las ánforas estas pequeñas, con la manteca, nada más que manteca, con el chicharrón, entonces es un espectáculo. aguanta eso lo que se mantiene, y lo socorrido que es, porque viene alguien inesperado, le saca un platito de queso, un platito dejamos, unos embutidos, y ya hemos cumplido, ya había comido, ya había comido el que sea. Bueno, la verdad es que ahora tenéis ya, empieza la temporada, ¿no? ¿Cómo vuestra temporada en la casa de barro? Bueno, nuestra temporada fuerte, se puede decir lo nuestro, es navidad, ¿no? Pero bueno, nuestra temporada es todo el año, y sobre todo también está fecha, porque empezamos mucho el tema de eventos, los eventos que se celebran, a nivel de privado, porque incluso vamos a casas privadas, Hacemos cortes directamente, y oye, pues la verdad que ahora arranca una buena temporada nuestra, pero no es el plato fuerte nuestro, ¿no? El plato fuerte nuestro es a partir de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando ya... Y puede salir un poquito también de ahí, y ver otras cosas que yo, no lo vemos, bueno, que nosotros estamos hartos de veros, en eventos privados, y en eventos que estáis vosotros ahí, con vuestro jamón, haciéndose cortes del que hemos hablado, que sois únicos para ello. Sí, hombre, ya hoy en día también hay que agradecer, que hay mucho profesional también, oye, que se está respetando ya un producto, que es tan sumamente, el zumo de los zumo, que es el jamón ibérico, ¿no? O el jamón ibérico, o el jamón en sí, Y es verdad que estamos hoy en día, mucho profesional en las calles, cuando el tiempo que mi padre estaba, la verdad que, que te puedes decir, que podías contar las tiendas que te encontrabas a nivel de Málaga o de Largo con la mano, vamos, porque es que era normal, y hoy en día, mismo aquí en Marbella, pues ya sabes, hay cinco o seis negocios de este tipo, que también, oye, pues es bueno que la gente compare con un producto, con otro, con los coches, oye, y se ve que hay mucho profesional hoy en día, que también te agradecer que el producto ya se respeta, como el cafetero en la cafetería, si hay una cafetera buena, y hay un tío pésimo haciendo un café, Dios mío, por muy bueno que sea el café, el café no lo saque en condiciones, ahora, si ese tío es un buen barista, un tío que le gusta, pues esto es igual, el producto del jamón es lo mismo, si tiene una persona por detrás que lo trate con cariño, en condiciones, al fin y al cabo, vemos lo que vemos, el producto bien plateado, bien loncheado, y que luego cuando nos llevamos a boca, digamos, joder, lo he probado mejores o peores, pero está bueno, está bien cortado, que eso es lo importante muchas veces también del producto. Bueno, aquí he creado vosotros los fenómenos, de los cortadores de jamones, y ahora cuando llegará esta temporada, que no se encuentra cortadores de jamones, que la gente dice, que no encontramos un cortador de jamón, y pasa eso, o sea que... Pasa, 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 yo hay veces que los fines de semana hemos tenido, al menos hasta 10, 12 eventos en un sábado por la tarde, y es imposible encontrar un compañero libre en ningún lado, porque la gente incluso te solicita, oye, mira que viene mi familia, es que voy a tener una comida aquí, es que tenemos un evento, es increíble, entonces claro, tienes que tirar de compañeros de fuera, o bien de Málaga, de Sevilla incluso, hace unos días tuve aquí un compañero nuestro de Sevilla, oye, y vamos tirando de gente y de amistades, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, esto es todo lo que nos lleva a lo mismo, el jamón, el jamón es el producto esencial, y hay que cuidarlo, y hay que acompañarse siempre de buenos profesionales, que por eso es lo que trabajamos en ello, ¿no? ¿Qué gana tengo de hincarle el diente y la jamón? Porque bueno, el olor no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores, pero esto huele que alimenta, ¿qué te parece que esta vamos a brindar con jamón, en vez de con otra cosa, ¿no David? ¿Cómo está mandado, no? Esto es tuyo, ¿Qué te ha mandado? ¿Quieres probar? O venga. Cortesía de la casa de jamón, brindamos con esta maravilla, que es sano y rico rico, ¡Feliz feria, David! Muchas gracias a ustedes por brindarnos un poco el extraje con ustedes hoy, y nada, aprovechar estos dos días que nos quedan, hoy luna y mañana martes, que la verdad que la Feria de Marbella invita a ello, ¿no? A para que, por cierto, gracias a la Feria de Marbella, en el año, si no me equivoco, 2001-2002 me parece que fue, gracias a la Feria de Marbella montamos nosotros aquí en Marbella, así con eso lo digo muy claro, porque empezamos a trabajar con dos casetas de ronda, y veníamos a traerle el jamón para que ellos consumieran aquí, el éxito que tenía, que tenemos que estar aquí, todas las Ferias por el centro, las calles del centro, lo demandaba, demandaba, lo demandaba, así que ya estamos hablando de tiempo, que ya conocíamos nosotros la Feria de Marbella, bueno, enhorabuena, y un beso murando a toda la familia Corbacho, que eso es todo estupendo, gracias por estar aquí, David, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, La Casa del Jamón de Marbella, sigue apostando año tras año, por la Feria de San Bernabé, por ello ofrece a su clientela, toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos, y una amplia gama de delicateses, productos Bumet, visítanos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488 Marbella, tenemos servicio a domicilio, la familia Corbacho les desea una feliz feria.